Y este es el pronunciamiento del presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto Reyes, respecto a la solicitud de la que acabamos de dar cuenta, de la bancada de renovación popular. Desde la presidencia del Congreso del Perú, he tomado conocimiento de una solicitud para la realización de un pleno extraordinario. De cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 50 del reglamento, realizaré la convocatoria conforme a mis atribuciones, ha respondido. El artículo 50 del reglamento del Congreso. Quizás un oficial mayor nos pueda dar más luces de cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir para poder aventurarnos a señalar si es que se abre esta posibilidad de que antes de fin de año el Congreso consiga destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que ciertamente hoy están en una posición más comprometida, no tanto por las razones y las motivaciones originales del Congreso de la República, el tema de la edad de Inés Tello o el supuesto comunicado que era una injerencia en las labores del Congreso, en las funciones del Congreso, un comunicado en el que los exhortaba a reflexionar ponderadamente respecto a la destitución que se hizo efectiva de Zoraida Ábalos. Esas eran las razones y las causales graves según el Congreso por las cuales la Junta Nacional de Justicia debiera ser destituida y todo quedó suspendido por decisión del presidente del Congreso de la República que dijo que la agenda dispone la mesa directiva y decidió aplazar el debate para marzo del próximo año. Hoy las circunstancias son otras, hoy las circunstancias son estos allanamientos que ha realizado el equipo de fiscales que investiga la corrupción en el poder a las casas y despachos del doctor Garrido Leca y del abogado Aullón como supuestamente dos piezas claves que apalancaron el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia. Que recordemos también, unánimemente, por decisión unánime, nombraron a Patricia Benavides, designaron a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. A la luz de esos hechos, lo lógico es, se investiga Garrido Leca y Aullón por presuntamente haber ejercido influencia en la Junta Nacional de Justicia, pues también hay que investigar a la Junta Nacional de Justicia por esta hipótesis fiscal, la influencia que hubieran podido ejercer. Así que vamos a ver qué es lo que dice exactamente el artículo 50 del reglamento del Congreso.